En busca del momento ¿Qué me llevó a abrir mi corazón de esta manera? Yo creo que es una necesidad de compartir. He hecho álbumes y música buscando llegar tal vez a las radios, a las listas, pero especialmente este es un álbum que me permite compartir canciones que han sido importantes en un momento de mi vida y que hoy quiero que sean de las demás personas, que ya no solamente sean mías, porque son momentos cotidianos que cualquiera tal vez hayamos vivido y lo que quiero es que hoy todo el mundo las sienta, las viva y las dedique a quien ellos quieran. Lo más difícil para escribir este álbum fueron, yo creo que más que al escribirlo fue al decidir compartirlo, al decidir que una canción que era tan mía o tan de un momento propio o tan también de la persona a quien se la escribí, que varias de ellas sí me la pensé dos veces en compartirla. Y sin embargo, digan lo que digan, es una de las canciones que fue más difícil de hacer, porque cuando la empecé a escribir, que empezó una de las primeras líneas, yo decía, no quiero seguir escribiendo esta canción, no puedo como decir y aceptar que me ha dolido, que me ha lastimado cuando a veces se han inventado cosas de mí o de mi vida. Y ahí fue cuando en algún momento me dejé llevar por la canción y la canción inmediatamente hace una transformación y de ser unos versos muy duros y muy dolorosos se convirtió en una canción del triunfo del amor y diciendo, pero aquí sigues tú y aquí sigo yo. Y digan lo que digan, el tiempo nos ha dado la razón. Y aquí sigues y aquí seguiremos, porque no solamente se queda ahí. Y esa canción terminó siendo como algo que hoy que la canto en los shows, por ejemplo, la gente realmente se siente identificada y la gente dice, es que claro, esa gente no apostaba por nosotros y que aquí seguimos y se abrazan y se besan en los shows. Y esa es la magia que tiene el compartir canciones que de verdad tienen un sentimiento genuino y que no están planeadas, no son canciones planeadas con estructuras comerciales que van a ir a la radio y que si el hook. Yo no pienso en eso cuando escribo y no pienso y no pensé en este álbum para nada en eso. O sea, yo solamente me dejé llevar y escribí lo que sentí. Y si le pones atención a las canciones, muchas de ellas ni siquiera tienen estructuras típicas de lo que llamamos la canción comercial. La carta que ha sido la sorpresa del álbum es lo más atípico que hay. No tiene un coro, no se repite nada. Tiene después un final largo de pura instrumentación y sin embargo es la que más ha llamado la atención desde que se lanzó el disco y ha conectado con millones de personas que dicen, ok, el álbum es maravilloso, pero esa canción, qué onda. Y de ahí se van ligando a otra y luego a otra y luego a otra. Y como todo es un disco que depende del estado de ánimo en el que te encuentres, te va a conectar una canción u otra. La toma 7, decidir mostrarlo o no mostrarlo, sí fue en algún momento el pensármelo, ¿no? Fue como yo no sé qué tanto quiero que se me vea vulnerable, pero la realidad es que cuando decidí que el álbum se llamara Sincerándome no tenía de otra, no había otra manera de mostrar un álbum y una canción como esta que haciéndolo así, mostrándola a toma 7 porque muchas veces este tipo de canciones que son tan profundas no se alcanzan a dimensionar del todo a menos que tú muestres el origen o la fragilidad desde donde se creó. Y aquí ya no solamente es el día que la escribo, sino luego el día que la grabo. Y no pude tomar mejor decisión que compartirla porque gracias a eso creo que hay mucha gente que empezó a conectar automáticamente con la canción, con la letra, con la historia. Luego sacamos el videoclip que se hizo en Roma, que tiene toda esa espectacularidad de monumentos y de historia y que muestra el contraste absoluto, ¿no? Se me ve en un toxiro perfectamente bien planchado y puesto, perfectamente bien peinado en un espejo donde yo llego y me empiezo a sincerar conmigo mismo y luego es esta casi, casi lucha conmigo de salir corriendo por las calles y al final respirar y continuar porque así es la vida. La vida no se detiene nunca, pero vale la pena de repente uno hacer un respiro y luego seguir. Alguien me esperaba en Madrid es una canción, diría la más peculiar de todo el álbum. La colaboración es inesperada, Karin León y Eden Muñoz, a quien además ellos no se conocían. Se conocieron el día que grabamos el videoclip juntos y me encantó porque hubo una sinergia súper especial. Ellos se atrevieron a entrar a una canción que no tiene tal vez los elementos de las canciones que ellos están acostumbrados a cantar. Sin embargo, sí le metimos un guiño de regional mexicano que hace que todavía la canción se vuelva aún más interesante y yo creo que el buscarlos a ellos fue una manera de decir, ok, yo sí quiero hacer este homenaje a esta ciudad y a este país que me cambió la vida y cambió mi carrera literal, pero no quiero perder de vista que yo soy este mexicano que llegó a esta ciudad y se enamoró de esta ciudad. Entonces es como decir, me acompañan estos dos compadres a mi viaje hacia allá, pero al final ¿de dónde nos vamos? Pues nos vamos desde México. Julio Reyes es una persona que de verdad es especial. Es de aquellos que vienen con un don divino y es difícil encontrarte en la industria productores que sigan realmente enamorados de la música por lo que la música te da. Él que tiene éxitos con los artistas más grandes de la industria latina, que tiene todos los Grammys, todas las nominaciones, sigue teniendo esas ganas de seguir explorando y de seguir encontrando maneras de comunicar por medio de las canciones. Yo llegué con mi música, con canciones además muy sencillas porque Eres tu mamá o Siempre Estar Aquí, son canciones que escribí hace 20 años siendo un adolescente. Y él las tomó con tanto amor y con tanto cariño, entendió mi manera de decir las cosas y me acompañó con sus arreglos para realmente enaltecerlas y llevarlas a un lugar al que tal vez yo ni siquiera me hubiera imaginado que podían llegar. Y fue una fortuna enorme. Julio hizo nueve de los temas, uno de ellos escrito además con él y con Carlos Vives, que fue esta colaboración de Te Soñé y que fue la única de todas las del disco que comparto autoría. Y luego hubo una más que es con Pablo Cebrián, que es de España, él hace la carta, casi como una casualidad porque la carta yo la escribo porque es una propuesta que yo tenía que hacer. Y me encontraba en Madrid, entonces le llamé a Pablo y le dije necesito que me ayudes a hacer el arreglo de esta canción porque la tengo que cantar ya. Y me voy a su estudio, él me ayuda a hacer el arreglo musical, le digo necesito partituras porque esto se toca en vivo. Se hizo, llegamos, me fue muy bien con la canción, pero la canción al final se quedó en la maqueta que él había hecho. Y cuando estábamos pensando en producirla, son de esas canciones que yo no me la imaginaba de otra forma que como había sido. Entonces Pablo, que aparte es un productor exitosísimo en España, yo ya había trabajado algunas cosas con él y le dije, Pablo, pues tú ya la empezaste, tú la terminas, ¿no? Y terminó siendo la única canción que no se produce aquí. Entonces son nueve producidas por el maestro Julio y una que es la carta hecha por Pablo Cebrián. Sí, me gustaría compartirles un poco de la historia detrás de la portada y también si me permites el disco, me encantaría mostrar el contenido. Es un álbum que si bien el disco físico cada vez está más en peligro de extinción, nosotros lo seguimos haciendo porque hay mucha gente de mi público que lo sigue queriendo tener en sus manos. En México, en España y en Argentina son los únicos países en los que todavía lo editamos de esta manera. Quiero empezar por la portada. La portada tiene muchas casualidades y muchas cosas que se hicieron a propósito. De entrada les cuento que el diseñador gráfico me envía una portada maravillosa, espectacular, podría decir. Y él no había escuchado el disco cuando hizo la portada. Él solo vio el título, se le enviaron las fotos. Y cuando yo recibo esa portada le digo, es espectacular si no fuera para el disco que traigo. Y le dije, no te voy a decir más, quiero que veas un video. Y le envío la toma 7. En cuanto la ve, solo me contesta, entendí perfecto, dame unas horas. A las horas me llega esto. Esta portada, en principio las letras que salen de mi pecho, que son letras y melodías, o notas musicales, eran unas aves. Y le dije, que no sean aves, que sean letras y notas musicales. Pero quiero que me dejes una ave. Pero en lugar de ser una ave, tiene que ser un colibrí. O sea, la especie del ave tiene que ser un colibrí. Porque un colibrí, en la cultura mexicana del Día de Muertos, una de las leyendas que existen es que los colibrís son las almas de tus seres queridos, que ya no están, y que si se te aparece, es que vinieron a decirte que están bien allí donde están. Y cuando mi papá se fue, digamos que se hizo notar y se hizo presente en forma de colibrí en el jardín de nuestra casa. Entonces, por eso quise dejarlo a él en este disco. Mucha gente me pregunta de si en el disco había una canción que yo hubiera dedicado. El álbum se terminó antes de que mi papá partiera. Realmente mi papá tiene solo seis meses que se fue y el disco estaba terminado. Pero quise que estuviera de alguna manera. Ahora, la casualidad. Empieza por mi boca. Habla de una noche azul que le permite a toda quien provoca y la portada está en una noche azul. Quedé decir que este color es sacado casi del original porque se hizo en un atardecer en el que se le llama el azul y buenas noches, tal cual. Entonces, la noche azul de la que habla empieza por mi boca, terminó quedándose también en la portada. El Sincerándome es mi letra, efectivamente, era un manuscrito que él había puesto. Y yo le dije, creo que sería lindo que en lugar de que simplemente sea alguien que firmó o que lo hizo, que sea yo realmente el que escribe el Sincerándome. Pero no me quedé solo con eso. Todas las letras de la canción en los títulos se puso mi letra. La carta, digan lo que digan. Y luego ya la letra normal está escrita porque si no, no me la iban a entender, que tengo una letra muy fea. Pero otra cosa que es muy interesante, cada foto se tomó pensando en las canciones. Sincerándome es la, o sea, el mismo, la misma sesión de la portada, pero aquí se ven unos espejos que representan ese reflejo y ese reconocimiento y autorreflexión de lo que la canción quiere decir. Un viaje a todas partes, si lo ven, tiene unas maletas. La carta, son varias cartas, que además las cartas yo las firmé todas en la parte trasera y dice, si no mal recuerdo, dice hola amor mío o dice algo así. Tiene una firma mía. Cada una de estas, aunque no se ve, a mí me gusta que las cosas lo tengan. Digan lo que digan. Son periódicos pisados por mí y periódicos quemados porque eso habla de que la opinión de los demás no sirve para nada y que se puede quemar y se puede pisar y se puede hacer cenizas y entonces ya no significa nada. Empieza por mi boca. Es una cama en un campo de trigo. Ya se imaginarán por qué. Luego está esta de siempre estaré aquí, que es como traer un poco debajo del brazo todos esos sueños e ilusiones. Luego está esta que ya es para eres tu mamá, mi niña linda, que es un poco más reflexiva o contando cosas. Y estas ya son un poco las otras del arte, pero tienen intenciones. Si ustedes se dan cuenta, todas las fotos tienen un efecto en el que parezco que estoy doble. Y eso es por cómo se tomaron las fotos, especialmente en la noche. Y eso es porque he hablado mucho de que yo para no volverme loco o más de lo que estoy, dividí hace tiempo el decir bueno, quién soy yo como persona y quién soy yo como artista. Y aquí es un poquito eso. Es los dos, el Carlos con Carlos Rivera mostrándose al mismo tiempo. Y donde no me puedo dividir en dos es a la hora de escribir canciones. Y luego ya, digamos, Carlos la persona se la da, Carlos el artista. Y ahora pues en estas fotos por eso tiene ese simbolismo del desdoblarme. Y eso es el álbum. Cuando las personas llegan a decirme que alguna de mis canciones ha formado parte de su vida de una o de otra manera, que es la canción de su boda, que es la canción con la que se reconciliaron, que fue la canción que le dedican a su hijo, que le acompañó en alguna enfermedad o a salir de una depresión, a mí me deja realmente muy impactado porque entiendes que el propósito de tu carrera ahora es diferente, te sientes con una responsabilidad. Pero es una responsabilidad que no pesa. Y que a veces cuando pesa, que probablemente a lo mejor cuando escribo lo de lo de sincerándome pueda decir un poco eso, ¿no? A veces no sé si soy todo eso que le puedo significar a tantas personas, pero intento todos los días ser realmente la persona y el artista que ellos esperan que sea. En este álbum hay canciones que yo quise compartir justamente por eso, porque yo creo que si pudiera decir que estas canciones han salvado a alguien o han sanado a alguien, pues el primero soy yo. Y por eso ahora las comparto, porque tal vez pueda haber alguien que también lo necesite. Sí, siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. A mí me gusta pensar siempre y lucho porque donde estoy siempre sea lo mejor en lo que he estado, ¿no? Es triste cuando miras hacia atrás y dices, bueno, mi mejor época fue aquella. Y decir, no, mi mejor época es esta, porque es en la que estoy vivo y es en la que pienso y es en la que puedo seguir creando y puedo seguir compartiendo y puedo tener esa capacidad de aprender de todo lo que ya hice. Y creo que por eso me siento con tanta vitalidad para sacar este álbum que es tan importante para mí por lo que dice y por lo que significa. Y bueno, sí, nuestro un tour a todas partes literalmente va a todas partes. Son 20 países de los cuales llegaremos a algunos nuevos donde nunca he dado un concierto como tal. Por primera vez en Colombia, por primera vez en Ecuador, vamos a Panamá, vamos a Puerto Rico, a República Dominicana, a Paraguay y por supuesto muchos otros donde ya hemos estado. Guatemala, Salvador, Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, Perú. Y no puedo esperar, la verdad. Obviamente México, mi país, España y todos los que se acumulen. Si no dije alguno, igual y también ahí vamos a ir. Así que no se lo pierdan y estoy muy ilusionado. Es una gira que estamos preparando para que sea literalmente un tour a todas partes, independientemente de las ciudades que vamos a llegar, que dentro del show la gente viva la experiencia de viajar junto con nosotros por muchos lugares, pero especialmente que sean esos lugares que les inspiren y que les hagan cantar muy fuerte todas las canciones de Sincerándome y de nuestros discos pasados, obviamente. Gracias.